Yo nunca estoy solo, él está conmigo, y mantiene el control, yo nunca estoy solo, él está conmigo, y mantiene el control. Bueno sinceramente señor, tú tienes el control, si yo es contigo yo nunca estoy solo, nunca te dejaré, tú tienes el control, y yo contigo nunca estoy solo, nunca te dejaré. Lo que me sucede cuando no te siento señor, es que yo nací en sentimiento, cuando no te tengo señor, no sé qué hacer, cuando es frío yo me siento, y encuentro tu aliento señor, no sé qué hacer. Por eso dime, por eso dime, lo que quieres, si tú estás en control, te pido que no te alejes, por eso dime, lo que quieres, si tú estás en control, quiero que tú me manejes. Tres segundos para decir que tú tienes el control, señor contigo yo nunca estoy solo, nunca te dejaré. Tres segundos para decir que tú tienes el control, y yo contigo yo nunca estoy solo, nunca te dejaré. Señor si pierdo mi rumbo, me convierto el magabundo, y busco de tu presencia para nunca herida, no veo que la vida quiere llenar de dificultades, pero si tú estás conmigo evito casualidad. Señor si pierdo mi rumbo, me convierto el magabundo, y busco de tu presencia para nunca herida, no veo que la vida quiere llenar de dificultades, pero si tú estás conmigo evito casualidad. Tú tienes el control, señor contigo yo nunca estoy solo, nunca te dejaré. Tú tienes el control, y yo contigo nunca estoy solo, nunca te dejaré. Definitivamente que estamos, yo nunca estoy solo, él está conmigo, y mantiene el control, yo nunca estoy solo, él está conmigo, y mantiene el control, la revelación musical. Yo nunca estoy solo, yo nunca estoy solo, yo nunca estoy solo, yo nunca estaré. Llegaron las melodías, nunca te dejaré. Llega music, poniendo reggaeto, en otro nivel, yo, manteniendo el control, colaborando, llegaron, pa'l género, las melodías. No te duerman, que se acerca la melodía Música Yale